Viajando en carretera Francia a España, y si tú haces larga distancia, seguramente buscarás un lugar para descansar. Y esto es un hotel ideal para que tú descanses. Pero yo lo llamaría Hotel Fantasma. Yo soy Jern, y este es mi canal de YouTube, y hoy les voy a presentar este hotel fantasma, un B&B que está a 1,500 kilómetros más o menos de Alicante, España. Y te da la opción de todo. Vamos a poner español. Te pregunta si ya tienes una reserva o aún no tienes. Aún no tenemos. Te pregunta cuánta noche. Una noche, dos noches, tres noches, cuatro noches. Vamos a poner un noche. Para el periodo solicita solamente disponible de una habitación, uno o dos personas, 49 euros. Esto, 70 céntimos, el tax. Y allí te pregunto todavía, si quieres desayuno, si tienes animal, si tienes animal, te cobra cuatro euros más. Entonces, aquí te tienes que poner tu tarjeta y ya. Y consigues un código. Y el código es para abrir la puerta. Y me imagino, también adentro. ¡Oh, great! Y si quieres salir, tienes que tocar aquí. Bueno, ahí es la máquina para entrar y entras. Mira, no hay nadie que trabaja. Nadie, 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 nadie. Todo va. Aquí está el elevator. Es un hotel súper chiquito, súper pequeño, pero súper cozy. Mira, ya, pero es que tenemos todo ya. Ahí hay una mesita. Hemos puesto todo en nuestra bolsa. La cama con dos almohadas. Un cuadro. El televisor plano en la ventana. En el pared. Un espejo. La entrada y ahí está el baño. La entrada y ahí está el baño.